Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. ¿Han formado finalmente Estados Unidos y China una alianza? Este problema es grave. Para los naturalistas románticos, el cambio climático ya no es un problema. Aparece cada vez más en la agenda política y empresarial, es decir, en el radar del poder, la política y la economía. Los problemas ambientales movilizan a los ciudadanos de todas las edades, no solo a los jóvenes. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Este ha sido el tema central de las dos últimas reuniones del foro de Davos que convocó a los pesos pesados de las fuerzas políticas y económicas mundiales en enero. El Banco Mundial, el Banco Europeo, el Banco Interamericano de Desarrollo y los contrapartes chinas ya han comenzado a tomar medidas para financiar proyectos. Actualmente las papeletas negras han comenzado a excluir directa o indirectamente las papeletas relacionadas con los combustibles fósiles. Ya existen fondos de inversión que también los han excluido de sus carteras de inversión y las organizaciones de consumidores han comenzado a rechazar la fabricación de productos que involucren este tipo de energía. Europa, incluido el Reino Unido, después de Brexit, se ha convertido en la adalid de las causas ambientales en la actualidad. Hay oposición interna del nacionalismo populista básico e inclinado, que en principio impone la soberanía nacional sobre cualquier externo acuerdo climático de París. Representa los intereses del hipotético poder de gobierno, generalmente judío. Ejemplos clásicos de desinformación y teorías de conspiración populares cuyo gran animador estadounidense está en manos de Trump. Hoy estamos ganando terreno para frenar esta carrera de genocidio suicida. Esta carrera de suicido es un desastre climático global. Esto se debe a que China y post-Trump, las dos principales fuentes de contaminación global, son claramente sólo para reducir las emisiones eliminando los síntomas. Tiene una política de mitigación de impactos que es importante pero no suficiente. Es un plan estratégico para el desarrollo de fuentes de energía alternativas. China ha incorporado uno de sus cursos de acción al plan de acción. No sólo busca transformar su sistema productivo, sino que también busca desarrollar tecnologías y equipos para venderlo a su mundo. Fortalecerá su liderazgo. La energía es la fuente de la vida social y económica en los países y el mundo. Estados Unidos también comenzó esta tarea con Obama, pero durante el mandato de cuatro años de Trump, esta tarea se suspendió por completo, pero Biden hizo todo lo posible para retomar su papel de vicepresidente. De inmediato propuso volver a firmar el de Paris Climate Acuerdo, suspensión de nuevos contratos de perforación de petróleo y gas en terrenos federales y terminación de subsidios para combustibles fósiles. Establece un objetivo ambicioso pero alcanzable de lograr una economía de emisiones neta cero para 2050. La dirección del cambio no es sólo prohibir y eliminar, sino también buscar la innovación. Su gobierno propuso utilizarlo como un gobierno verde para hacerle avances moderados y continuos sin destruir la economía existente de manera que pueda reconsiderar el actual modelo de desarrollo capitalista cuyas las deficiencias son innegables. Este modelo suprime su naturaleza y China también está involucrada. Quien no lo crea mire a su alrededor. Los dos países comparten un destino común en las diferencias entre los seres humanos, por lo tanto los dos países tienen enemigos comunes en el cambio climático, en las diferencias por el bienestar de la humanidad, sean gringos o chinos. No olviden suscribirse a este canal informativo y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a este equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.